Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera estreñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular Somos argentinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores, que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones Somos de acá Hola, 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 ¿cómo les va? Hace tanto tiempo, ¿no? Y realmente es un placer estar compartiendo nuevamente este programa Somos de acá ya arraigados en la zona, en el departamento y bueno Y varios lugares donde nos siguen a través de las redes sociales Esta noche, siempre digo que valga la redundancia, ¿no? Vamos a tener una mesa especial Para mí todas las mesas son especiales En todas las mesas siempre tenemos amigos que siempre dejan su granito de arena Que siempre hacen su aporte en lo cultural, en lo deportivo, en lo histórico, en lo cotidiano En lo social, en lo turístico Pero bueno, hoy vamos a hablar no solamente de la paz deportiva, sino también de la salud Si se quiere, por así también, interpretar de esta manera la parte física Con la parte saludable y el bienestar del cuerpo humano Porque esta noche nos acompaña una amiga que, bueno, si yo les cuento Ya tres décadas de periodismo, ¿no? Primer año, segundo creo, haciendo radio, después salíamos a hacer notas afuera Uno de los primeros reportajes, recuerdo, la vamos a decir, la edad, ¿no? Ya dije tres décadas, ¿no? Ya, uh, si hará rato que le hicimos a la chiquitita y le decía a Danielita yo O ya le decimos a la señora Daniela de César Buenas noches, ¿qué onda, amiga? Bienvenida Hola, Belita Bienvenida La felicito por todo lo que viene haciendo Muchísimas gracias Gracias, Belita ¿Cuántas veces que venís? Después ya vamos a empezar, por supuesto, como corresponde desde el inicio Con estas actividades que, bueno, realmente te seguimos por los medios Nos te seguimos personalmente, no vamos a... Aunque me ha invitado y la chica también tiene un gran grupo allí Que dice, Belita, ¿para cuándo? Bueno, vamos a arrancar, vamos a arrancar Vamos a tratar de invertir también en salud Amiga, ¿la clase que venís con toda esta movida aquí en Colón? Acá en Colón yo volví de Ecuador hace cuatro años Sí, 2014 Hace junio de 2014 yo volví de Ecuador Y arranqué... No, 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 arranqué... Primero que llegué y los primeros seis meses fueron de adaptación nuevamente Porque estuve... ¿Sí? Sí, porque estuve nueve años afuera en clima caribeño, tropical Y yo llegué acá un 21 de junio con dos grados bajo cero Y el día anterior del viaje estaba con 40 grados a la sombra O sea, fue tremendo el cambio, tremendo Y aparte parecía Guandanara con 800.000 maletas O sea, me traía una vida en las maletas O sea, hacía el cambio de vida, ¿no? Me volví de nuevo para acá Hasta mi perrita me traje Qué lindo Ya va a estar hablando Así que hace cuatro años que estás de vuelta Hace cuatro años que volví Los primeros seis meses fue de adaptación Porque imagínate, no sabía ni cuánto valían 100 pesos Estaba muy desconectada de lo que era la moneda La economía argentina Yo venía a visitar a mi familia O sea, una cosa es visitar y otra cosa es vivir, ¿no? Y después en enero arranqué, en febrero arranqué como dando clases personales Y después, sí, en enero arranqué con clases personales Y después ya en febrero empecé con grupo Seguía con clases personales y después ya arranqué con grupo Y después ya en abril dije, bueno, no, ya no quiero saber más nada con personales Y arranqué con grupos Y ya me fui al sindicato, al salón del sindicato Hice la feria y ahí arranqué Ahí arranqué, te recuerdo Ahí arranqué Varias disertaciones, te hemos visto siempre hablando Siempre, por supuesto, trayendo todo este bagaje deportivo Y de experiencia que has tenido Y realmente le hace ver a la gente porque mucha gente necesita Ya vamos a estar hablando de jugar lo que siempre me dice El sedentarismo que tenemos acá los argentinos Esta obesidad que venimos padeciendo no solamente acá, sino a nivel mundial Y gracias a estas personas que realmente invierten también su tiempo Para tratar de enseñar, para tratar de hacer su experiencia Y tratar de darme de estos grupos lindos que hay acá en Ciudad de Colón Un grupo numeroso el tuyo Grupo grande Grupo grande Y la verdad que Que tú más conciencia también Que tú más conciencia de lo que es O sea, siempre doy gracias a Dios por tener trabajo Porque hoy en día la verdad que está complicado el tema Y tener trabajo ya es Qué lindo Y trabajar de lo que a uno le gusta Porque Qué lindo es eso, no cuando trabajás de lo que te gusta Cuando trabajás de lo que te gusta No es trabajo O sea, para mí es Es mi Lo sintetizó Cuando trabajás con lo que te gusta Y me dices Tantas horas Y no te cansás Y me gusta Pero es que te gusta Te gusta Es tu pasión Y te gusta Y cuando ves resultados Y cuando ves la gente que está feliz Y te devuelve eso De que vos invertís en ello Entonces te Siempre a algún lado sacás fuerza para seguir Sí, sí Cuando trabajás lo que te gusta Para caer esas frases No te cansás Qué bueno Dani, vamos a arrancar desde el principio Yo te decía Danielita Cuando era chica Vamos a hablar un poco de tu infancia Yo te conocí allá en el barrio del parque Vos tenías otro lugar Mi infancia yo Fue en Paisandú y Balcarce Paisandú, sí Allá cerca de la terminal A dos cuadras de la terminal Ahí tuve toda mi infancia Sueño todavía con esa casa Paisandú y Balcarce Balcarce y Paisandú Un lugar para mí Mi infancia fue maravillosa Fue una linda infancia La verdad que Muy compinches con mis hermanos Siempre fuimos muy unidos Y la verdad que la pasábamos genial Me acuerdo Y ahora paso muy seguido ahí Porque mi hijo del corazón vive enfrente Entonces estoy cada vez pedo esa casa Y me trae infinidad de recuerdos Y ahí empezó todo Ahí empezó todo ¿Qué escuela fuiste? ¿A la escuela Paso? Fui a la escuela Paso Hasta séptimo grado Y después ya primer año Que no era la modalidad que está ahora Que vos seguías O sea Después del primer año Ya la ENET Sí Y ahora Pasé a la ENET Y cuando estaba en la ENET Ya pasé al parque En el bajo parque Ahí A la calle A Río Iguazú ¿Ahí cuándo habías tenido vos? Trece, catorce Trece años Cuando empecé la secundaria O sea Yo empecé un año adelantado Porque Cumplió en julio El 3 de julio Y me adelantaron No hice jardín Me fui a la escuelita Michelú Allá La escuelita Michelú Y después me pasaron A la escuela normal Y de la escuela normal Me pasé la Paso Y ahí arranqué No hice jardín Yo siempre digo Porque era muy inteligente Qué buena Qué buena Arranqué primer grado Y Dani ¿Qué te acordás? ¿Tus compañeros? ¿De la primaria? ¿Te acordás de algunos de ellos? ¿De la mayoría? Me acuerdo Muchos los veo Y otros Quizá los cruce Y no los conozco Porque hemos cambiado Muchísimo Imagínate Yo tengo 41 años Y Y vos ves gente Compañeros míos De esa época Que los veo Y digo No, no puedo creer Que han cambiado muchísimo Y Y me acuerdo No No Me acuerdo La La primaria De 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 pasarla De tener una infancia Súper feliz Pero en la primaria No la pasaba tan bien Mirá vos En realidad En la escuela No la pasaba tan bien Antes Ahora se llama bullying Antes estaba Sí No era una cosa Que decía Ah, qué bueno Que estaba venir a la escuela No me gustaba Mirá vos En el secundario ¿Fue cambiando? El secundario cambió Iba a danza Hacía danza Hice Ocho años de danza ¿A qué año empezaste a danza? Y cuatro años ¿Cuatro años? ¿Chiquita? Cuatro años Con Marcela Cry y después con Daniela Abarañao Todavía sigue Marce Y después ya cuando tenía Catorce años Dije No quiero saber más Nada de danza Voy a parar un año Me faltaba un año Para recibirme de profesora Y en ese año que paré Me regalan la moto Para mis quince Chocé No te puedo creer Chocé Y ahí fue del tutú Al remo Ahí fue Ahí fue el cambio Ahí fue el cambio Pero la bisagra Nada que ver Una cosa con la otra ¿Cuándo comenzás? ¿A los catorce, quince años? A los catorce años Empecé Con el canotaje Con el canotaje Y bueno ¿Cuántos años te llevó La diferencia con Pichi? Con Pichi me llevó Dos, tres años Y con yo A seis Cinco y medio Seis Pero yo también O sea Vos tuviste también Tu trayectoria Comienzan también a la par Con vos prácticamente Empezamos todo Porque mi mamá No sabía qué hacer Con nosotros en verano Y nos metió En una colonia Bueno ¿Y ya quedabas Cerquita del río? ¿Ya estabas ahí en él? ¿O todavía estabas en tu casa? No, estábamos allá en el parque Ah Pero la escuelita Arrancó acá En el Bajo Turismo Estaba Lara Hubo Lara, no José Lara Sí, José Enrique Lara José Enrique Lara Estaba él Que fue justamente Cuando llegaste a Poggio Los creadores de la escuela A mí por eso lleva Creo el nombre de prefectura Lleva el nombre del bote En honor a ellos Que junto con el prefecto Creo que era Ay, no recuerdo Si era el prefecto Urquiza Que arrancó Uno de los prefectos Que pasó por Colón Arrancó con esa escuelita Arrancó con esa escuela Que estaba Silvia O Marc Que estaban también Mis parientes Estaban tus parientes Estaban todos Ahí arrancamos todos Ahí arrancamos todos Ahí No, yo la idea Que yo tengo Cuando ustedes llevaban Los botes Lógicos La escuela estaba allí Y ustedes llevaban Los botes Ah, pero eso es ya Más adelante Nosotros arrancamos acá En abajo de la casa de turismo Con Lara A los 15 años Yo entro a la selección argentina Me convocan 15, 16 Prácticamente Me convocan a la selección Tenía dos meses remando Y fui a tirar un selectivo Al Tigre Y puse los tiempos Que había que poner No tenía ni idea A mí me dijeron Remar de acá hasta acá Yo remé Puse los tiempos Me convocaron Tenía dos meses Andando en K1 No tenía ni idea Me daba vuelta todavía Así que sí Me convocan Fui a mi primer sudamericano Gano medalla sudamericana Y el gobierno de la provincia En ese momento Estaba dando becas De escuelas de iniciación deportiva Y ahí arranco yo A los 15, 16 años Con una escuela De iniciación deportiva En el Piedras Mirá vos ¿Te acordás Que después Nos fuimos al Piedras? Sí, sí, sí Después pasan de ahí De allí De la parte de ahí De turismo Y ahí esa escuela De escuela de iniciación deportiva La arranco yo A los 15, 16 Tenía 16 años En el Piedra Y ahí se arranca En el Pichi Arranca a Pichi Yo ahí lo entrenaba Lo entrenaba A Pichi, a Seba A mi primo Olvida Había Daniel Hortelínger Hoy estaba mirando Bueno, ahí salen Unas fotos ahí Que me acuerdo De esa época Arrancó la temporada De canotaje Con todo en el Piedras Colorada Y salimos ahí Una foto Que éramos todos chiquititos Estaba Martín también Martín No sé si Cicela Todavía estaba Nati Cicela era muy chiquitita Mariano Trevisan Mariano Bueno, Luida Que nombraste tu primo también Éramos re chiquititos Había varios Varios, varios chicos Imagínate Yo tenía 16 años Recién cumplidos Estaba dando Canotaje Eso fue El Piedra Bueno Comenzás ahí Con esa actividad Fuiste campeona Entreoliana Campeona Argentina Sudamericana También te tocó ser Campeona Sudamericana Campeona Sudamericana Y ahí me convocan Para los Panamericanos También Que no tenía la edad Para ir Y me convocaron Igual Fui Ah, fuiste Fuiste a los Panamericanos Fui a los Panamericanos ¿De dónde se había realizado? En Mar del Plata Ah, los Panamericanos En el 95 En el 95 En el 95 Ah, acá en Mar del Plata Qué experiencia también No, espectacular Un Panamericano Era la más chiquita del equipo Con otra chica más de Buenos Aires Una pierda Estaba con un dolor en el hombro Una tendinitis No sé Que me agarré Fui al cenar Justo hoy Estaba publicando Lo del cenar Estaba viviendo yo en el cenar Voy al cenar A los médicos Me revisan Me dicen No, tenés una No me hicieron escografía No me hicieron nada Me dijeron Tenés unas vinces Me dijeron No podés viajar Bueno, imagínate Una frustración tremenda Yo era chica Y estuve como un año para Sin poder recuperarme de la cabeza Lo que es, ¿no? Es psicológico No, tremendo fue Y me acuerdo que después fui A Salén en Uruguay Y me dijo Bueno, vos hubieras venido Hace dos meses antes Dos meses atrás Y vos te ibas a la gira No sé si fue peor No, te puedo creer Que me diga eso Sí, una evidencia De la doctora Sí Y me Peor Porque me hizo una ecografía De hombre Y tenía una tendinitis Acromioclavicular Bueno, ahí fue que a mí Me empieza a agarrar Todo esto De lesiones Entrenamiento Medicina Un poco meterme en eso Me llamó la atención Eso me gustó La clínica Me gustó Y ahí fue que Despertó algo De querer estudiar Para ese lado Ahí fue También ya quedando El nombre tuyo A nivel provincial Nacional E internacional También Daniela César Ya arraigado En el canotaje ¿Ya tomaste como Tu disciplina? Sí, sí Ahí había Bueno Me acuerdo Me había ido De viaje Egresado a Bariloche Y en Bariloche Mi papá me llama Y me dice Daniela saliste Mejor deportista De la provincia Y yo estaba en Bariloche Ah, qué bueno Dije yo Andá a recibir el premio Por mí Porque yo estaba Así que sí Las cosas que uno Sí, sí Eso no lo recuerdo Y bueno También la familia Muy arraigada Tus viejos también Desde el inicio Incocando el tema Me decía tu vieja No mandó carotaje Porque éramos terribles Pero Pero gracias a eso Gracias a eso Gracias a mi mamá Tengo que decir siempre Ella dice Gracias a mí Arrancada Yo siempre doy las gracias También en el programa Una parte muy importante Hoy no está el amigo Pero está la amiga Yo oigo siempre al chef Voy a instalar al chef Vamos a llamar A mi amiga Ita La parte que más me gusta Adelante Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bien Uy, qué lindo Qué color Qué colores Qué colores Cuénteme De qué se trata esta entrada Hoy vamos a seguir Con la dieta Vamos a seguir Con la dieta y sana Pero la invitada Tenemos una fruta acá Tenemos brochet ¿Brochet? Bueno Déjenme adivinar Miren Yo me pongo al chef También Tomatito Cherry Huevito con res Y queso Magro El que le gusta El plato El ramón Exactamente Algo saludable Cuénteme Cuénteme Amiga Qué plato principal Vamos a tener Pastas Ravioles Pastas Ravioles De verdura Con ensalada mixta Ensalada mixta Y el postre El postre De San José El postre El campeón Que tiene justamente La ciudad de San José Se llama Los Papulines Ya lo va a estar probando Daniela Hace todos los postres Dice que ese postre Va derecho al músculo Claro Con él Vamos a suponer Ita como siempre Felicitaciones El número es suyo A la chica de Star También Nombre El número es que siempre El fina ya El fina ya no son sus manos derechas Exactamente Y los chicos Y los chicos ¿Ayudan también? Sí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Esa siempre ayuda ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ah no ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ellos preguntan Bueno ahí está Gracias por ahora Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Amiga Cada vez que viene Una profe Y una deportista Hacen algo live Y yo no No, no No se hubiera preocupado Mucho por mí A vos te gusta también Me encanta Pero comer sano También es bueno Porque Realmente De aquí A fin de año Hay que comer sano Para tener reservas Tengo que grabar un par de fotos Acá con la amiga Porque Sí Y vienen las fiestas Vienen las fiestas Entonces Bien Vamos live Viene cuidarse Vamos live Así que yo soy agradecido Siempre de Marcelo Ramuspe De Guillermo de Sanquén Y de esta posibilidad Que han dado De realizar Este programa Somos acá Con Carly Bueno Ahí no está Carly Está Ita Que también es del staff Y sentir el orgullo De tantos años Como yo te decía A vos Ese reconocimiento Que te vino A vos Desde chica A nosotros A mí En especial Llegó recién Después de 30 años Periodista Hemos sido reconocido A través De La asociación De cables De la provincia Sí Lo vi Felicitaciones Así que Gracias Lo digo Lo número acá Que están justamente Guillermo Y Marcelito Que son realmente Dos personas espectaculares Junto con los chicos De la cocina Daniela Decíamos un nombre Ya arraigado Estabas en Bariloche Fuiste deportista del año Comenzaste a ser también Premiada Los Santos Justo y Pastor Empezaron los Santos Justo y Pastor Están tus premios Y ahí queda El canotaje ya arraigado A tu forma de ser Ya venían también Despegando tu Fui la Fui la Fui la primer mujer Que trajo un sudamericano Acá ¿Ah sí? Estaba el chico Un chico de Paraná Me parece que era Que tenía un sudamericano En lanzamiento de martillo No me acuerdo el nombre No sé si A vos te sale El nombre ¿Cheladía? Ajá Me parece que sí Que fue el primer También Fue él Y bueno Y después Vino el sudamericano De canotaje Y dice Acá este vuelo Eso lo saqué yo Que bueno Yo sí sabía Por supuesto Yo estaba cerca De cerca Siguiendo Pero mirá Bueno Eso no lo recordaba Sí bueno Como que se Plantó canotaje Después de eso Fue como El boom ¿No? Después Y ahí fue Que me dan La escuela De iniciación deportiva Salieron varias becas De iniciación deportiva Y sale canotaje Y canotaje Me lo dan Y en el piedras Lo daban Acá Tenía 80 alumnos Eso tenía silvio Eso tenía Impresionante La cantidad de chicos Que había 80 alumnos Desde 5 años Hasta 80 años Que tú Llegué a tener Una señora De 70 y pico De años casi ¿Qué puedo creer? Salíamos en Piragua No, era impresionante Y aparte Lo lindo No sé si vos A través del deporte Cuando usted Va muy concentrado A veces cuando hacen Pasar De varios kilómetros Lo lindo que es Recorrer nuestro río Uruguay ¿No? Ah, si había algo Que extraño Que hacía mucho Y siempre le cuento A mi esposo No ¿Sabés qué hacía? Los días que Después que terminaba De entrenar Me iba hasta el canal Esos días que El río es un espejo Espejo, espejo Bueno, me iba Hasta el medio Dejaba de remar Me recostaba Y me quedaba Escuchando nada Qué lindo Era un placer Una forma de despejarte Una forma de Una forma de Despejar lo lindo Que tiene Por eso es que Amo El Amo El Amo En esa época No había No había celular No había Imagínate un celular Y estar ahí Eso día Recorrer por allí Lugares que Pueblo contrario Te creen Hay lugares Más que nada También Islas uruguayas Y los uruguayos mismos Yo no entiendo Cómo nos han hecho Bueno, ahora se hizo reserva Están haciendo reservas naturales No se puede tocar Pero son Ellos dicen El Caribe Argentino Los porteños Cuando vienen La gente afuera Dicen El Caribe Argentino Por recorrer esas islas Es algo maravilloso Es maravilloso Nosotros íbamos Ya no con K1 Sino íbamos ya Con botes más estables Y acá enfrente Hay una isla Que tiene un canalcito Y salió Una laguna También nos metimos Que eran lianas Y arañas Y cosas Nos metimos Pero fue Nos reímos tanto Esas experiencias Era genial Mis hermanos Y mi primo Los cuatro Qué lindo La experiencia que te da Este deporte Más que nada Acá en el río uruguay Éramos bichos de agua Nosotros Nosotros nos criamos Al lado del agua No tiene que desaparecer Nunca el deporte acuático El deporte del agua La natación El carotaje En este caso Uno recuerda Más que nada Ahora por fotos Yo era muy chiquito Y recordaba el pontón El pontón Ah, eso no lo vi Pero sí me dijeron Que había Amiga Vamos a entrar A salir De esta primer parte Vamos a compartir La primera pausa comercial Ya en el segundo bloque Vamos a estar hablando Un poco más Ya de su experiencia En Ecuador Ya vamos a estar hablando De pichos 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 de aquí en nuestra ciudad pausa comercial y enseguida volvemos por más somos de acá hoy nos acompaña daniela de cesares muy bien segundo bloque de somos de acá decíamos nos acompaña daniela césar es un honor un placer que hoy esté de vuelta aquí en la ciudad de colón desde hace cuatro años que retornó a su pueblo en el andar y está sacando a correr y está haciendo adelgazar mucha gente no hay más que nada haciéndola sentir bien eso es fundamental daniela nos hemos quedado por supuesto con el tema del canotaje y hablando de canotaje no fue justamente el deporte que te ha hecho recorrer otros lugares no solamente la provincia de río argentina también hablamos de los sudamericanos tuviste posibilidad también de estar en los lugares sí me conocí brasil con canotaje no después cuando yo empiezo a un poco salirme de canotaje que empiezo estaba en buenos aires esto que me pasó de la lesión como que me prendió que quería un poco estudiar y dedicarme un poco a la rama de la actividad física me incursionaron un poco por ahí ver a ver si podía hacer el profesorado ver a ver dónde me podía meter por ahí y ya me quedo definitivamente viviendo buenos aires porque mi estadía eran tres meses buenos aires y fin de semana acá me la pasaba en buenos aires concentrando entrenando extrañaba muchísimo era muy chiquita viajando en tren me acuerdo de tigre a núñez al cenar vivía 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 en el cenar pero teníamos que entrenar en tigre al revés al revés tenía que irme a tigre a entrenar y sí recuerdo la primera vez que tomé el tren de pánico tenía era muy chiquita 16 años en buenos aires o sea chiquita y una nena y bueno no ya después hasta cuando empiezo a dejar canotaje que me ya me quedo directamente viviendo en tigre empiezo a estudiar y arranque a la par con el último año de canotaje el curso de guarda vida en cruz roja argentina arranco a estudiar ahí en san fernando que está ahí no más de tigre empiezo a hacer el curso de guarda vida y tenía una exigencia tremenda porque era entrenar seis horas canotaje a la noche era la paliza en el curso de guarda vida así que llegué a mitad de años o con un sobre entrenamiento me enfermé me daré una bronquita y la pasé muy mal y en ese momento dije o sigo estudiando o paro acá canotaje y me fui por el lado del estudio por el estudiar trabajar y que encima era una época que vos decía no podía ser deportista estudiaba o trabajaba hoy remados o eras deportista entonces como que en un momento te acordás la cantidad de polladas que hacíamos rifas y cosas para poder solventar los gastos en un momento viste ya no te da más y decís bueno listo voy a dedicarme al estudio y empecé y arranqué a estudiar y me empecé empecé con el curso de guarda vida hice la instructorada aeróbica me metí al profesorado hice ocho millones de cursos en todo ese tiempo cursos simposios talleres bueno de todo la verdad que hice todo estando en buenos aires a la par con el profesorado educación física primero en obras sanitarias ahí nomás de del cenar ahí sobre libertador y después me pasé al inef que está en san fernando ya en tercer año el profesorado me sale la posibilidad de viajar a costa rica yo estaba trabajando como guarda vida estaba trabajando como instructora aeróbica en muchos gimnasios me estaba yendo muy bien pero me sale la posibilidad y dije yo me voy si no lo ahora cuando lo hago y era joven relativamente tení me fui a costa rica ya era dos mil cuatro dos mil cinco 2004 me fui a costa rica en costa rica estuve un año y se vaya hacía cuatro años estaba en ecuador pero acá te iba a preguntar eso claro en ecuador bueno se va como caigo en ecuador cuando estaba en el cenar y estabas en el tigre haciendo esa práctica se vio también empezó a ir también se va claro se va se queda sin trabajo estando en tigre que remaba estaba en la misma que yo se va que dijo o sigo remando o busco trabajo estábamos en la misma piche estaba en la misma y piche acababa de ser papá también era piche acababa de ser papá y tenía también que está había salido campeón del mundo piche con promesa olímpica y y fue papá entonces también estaba o le doy de comer a mi familia o era una época horrible era una época que vos decías qué hago y bueno qué pasó el más chico se fue voló para ecuador porque el suegro de él estaba claro el suegro de mi hermano de sebastián el más chico estaba manejando la selección de canotaje ecuatoriana y cuando se va se queda sin trabajo lo llama para que le dé una mano allá yo mientras tanto seguía con mi profesorado con mi profesorado yo todavía estaba en buenos aires cuando se va se fue yo estaba en buenos aires a los cuatro años estar se va allá que yo estaba en costa rica y no me quería volver a argentina otra vez y decía pero como que sentía que me faltaba hacer algo dije no yo a argentina todavía no me vuelvo necesito viajar necesito hacer algo y como extrañaba muchísimo costa rica estaba sola dije me voy me fui a ecuador se va me llama venite a ecuador y trabajamos acá juntos me dice pichi estaba sin remar en argentina estaba de camionero estaba de camionero nosotros por allá y pichi estaba acá de camionero ya con otra hijita más y tuvo que dejar pichi de remar renunció a la selección porque lo convocó también para que lo ayude claro pichi te dejó de remar pone la renuncia a la selección porque se tenía que darle comer a sus hijas prácticamente fue eso no había apoyo no había nada y fue que pichi arrancó como camionero a trabajar claro y después ya pero el ceba lo convoca a pichi te convoca para que le vayan a dar una mano claro primero primero me llama a mí me dice dani venite bueno venite de costa rica yo quería estar con algo de familia pero no volverme a argentina me voy a ecuador en ecuador llego y arranco presento un proyecto para agarrar la coordinación de deporte de uno de los de los clubes más prestigiosos de ecuador hay cinco clubes que son los más el guayaquil tenis club guayaquil tenis club y agarro la coordinación de los gimnasios del guayaquil tenis club presentando un proyecto de hacer una reestructuración de personal y de infraestructura a un diagnóstico de este lugar veo que hay algunas falencias y presenta una propuesta la prueba tuve un millón de trabas trabas miles de trabas miles de no si no es un es un país son son distintos no puedo decir que son mejores o peores la verdad que no son son culturas diferentes y yo llegué a un lugar donde eran todos hombres básicamente los que para que para que te des una idea al mes me deportan me hacen una denuncia profesores me hacen una denuncia a migración si fue terrible gracias a dios tenía todo visa tenía todo en regla no pasó nada pero a ese punto se llegó y y bueno después cuando no se pudo hacer nada yo sí me afiancé aún más en el trabajo el proyecto se iba adelante cuatro años se reestructuró todo el el tenis club pero fue terrible esos cuatro años yo creo que envejecí 10 fue tremendo fue tremendo pero me ayudó a nivel personal crecí muchísimo muchísimo porque sí 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 y aprendí muchísimo y y bueno eso me dio también obviamente mucho currículum también a todo esto estando en el tenis club y se va con manejando la selección porque ya el suegro se había vuelto para argentina empezamos a a hinchar para ver si pichi se quería ir pero pichi con toda la familia era toda una movida que tenía que hacer hasta que antes de él se fue mi mamá la llamamos y se fue a vivir mi mamá allá y al año de estar mi mamá se termina yendo pichi por allá con toda la familia pero para dar una mano se van a seleccionados como regador claro empezaron pero viene un regalo pichi sí 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 o sea en realidad lo llevamos para que empiece que haga que que cambie la calidad de vida que estaba teniendo acá no claro y si arrancó fue allá y al año fue una cosa impresionante explotó al año al año salió campeón sudamericano no me acuerdo que fue lo nacionalizaron le dieron al presidente le dio la naturalización pudo nacionalizarse y compitió por ecuador y a los dos en el 2012 estaba llevando la bandera ecuador o sea fue una locura copa del mundo copa del mundo para americanos y todo todo entonces lamentablemente porque hay que decirlo lamentablemente tuvo la oportunidad fuera no acá y tuvo muchísima contra también para todos porque en realidad no fue que a él le pegaban pero de rebote caía para todos que éramos desertores que éramos que traiciona la patria y no sé qué no sé qué el tema es que nadie en realidad solamente nosotros como familia sabemos toda la historia de cómo fueron las cosas y cómo nos fuimos porque nos fuimos para qué y bueno lo encuentro por las experiencias sí 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 experiencias de vida también porque más allá de lo deportivo dejar tu país viste es muy duro es muy duro yo empecé tres cuatro veces de cero de de argentina costa rica empezar cero costa rica ecuador empezar cero y de ecuador volverme de nueva argentina es empezar de cero porque vos aunque yo venga a mi propio pueblo a mi raíz eso sapo de otro pozo porque yo estuve mucho tiempo afuera es que es verdad es estuve mucho tiempo afuera y me tocó pagar derecho de piso no es fácil no ha sido fácil y pero por eso estos cuatro años hice mucho trabajo también y lo que hice fue un poco no mostrar lo que aprendí o las herramientas que adquirí que se yo sino más que nada también poder devolver un poco a colón lo que en su momento hicieron por mi familia pues yo no tengo nada que decir con colón colón a nosotros nos ha abierto siempre nos ha apoyado nos ha dado mucho cariño a toda mi familia entonces ustedes a nivel nacional el apoyo que por ahí necesitaba más que nada pichi para y bueno se evita también que estaba justamente en la actividad y se verán muy chiquitos éramos muy chicos también cuando fuimos los tres estaban justamente y no tuvieron por allí ese apoyo necesario que lo tuvieron en otro país hay que decirlo y bueno y estando yo allá también ecuador estar en ecuador por ahí con esta posibilidad de manejar un club importante también me dio la posibilidad de poder viajar me fui a venezuela colombia viajé hice cursos afuera entrené gente afuera o sea tuve nicaragua anduve por todos lados todo el lado que tuviste si colombia si como vivir afuera hay ricas pastas ah no sabes Perú no se como si espectacular pero no creo que sea más rica que esta no tiene que ser más rica adelante esto te estabas mirando adiante adiante permiso que tiene que lindo que lindo que lindo ahí esta para la dieta pinta tiene para la dieta no que aparte aparte se necesita también se necesita carbohidratos se necesita carbohidratos totalmente bueno cuéntame carbohidratos de verdura con ensalada mixta que lindo bueno como decíamos es un placer también compartir con ustedes a veces no esta Carly a veces no estas vos a veces estas las chicas pero siempre este grupo esta asi que la felicitamos porque siempre la gente dice como se come lo bendito te lo va a decir Daniela te lo va a decir a ver que dice ella que puntaje lo hacemos de luna al dia de pegadita a la profe bueno amiga muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias graciasita bueno amiga cierto no toda esta experiencia que por ahi vos me esta adquiriendo y mira la frase que dijiste no le quiero regalar algo a a colom no se olvide amigo agarramos pero 3 trinete foto 3 y despues se nos llego la amiga o ya la la saco ah ya la saco oh bien amigo esta full no tenes que ni decirle nada no tenes que ni decirle nada no tenes que ni decirle nada yo por el grupo tuyo que la estan pidiendo ah que me estan pidiendo ahora ya se las mandamos que nada Daniela amiga el mazo no me miraba a ver si te conté justo se iba a probar la pasta la aprobó ya espectacular espectacular ya la aprobaron Dani bueno llegas a colom y por ahi realmente decidió venir a comenzar por otro pozo bueno vamos a hablar eh lo que dijiste recién y que tenias el placer el honor de venir a traer todo lo que aprendiste entrado y volvizcarlo me gustó me gustó eso y comenzaste que no fue fácil comenzaste con eh por allí con actividades personales no? como como personal trainer si como personal trainer arranque como personal trainer estaba todo el día y en un momento no daba abasto tenia mucha gente eh estando acá en Colón después de 6 meses los primeros 6 meses yo siempre digo me pasaba y no te miento que había días que me despertaba y no sabía si estaba en Buenos Aires Ecuador o o Colón o sea estuve 6 meses en un lavarropa que no sabía donde la adaptación es muy difícil es muy difícil es muy difícil no es fácil porque aparte nosotros venimos dolarizados allá llegas acá y te encontras con peso con el peso y estas constantemente haciendo esa cuenta mental de y un dólar y si esto sale 3 dólares entonces ya me sale 3 dólares acá estas constantemente hasta que te acostumbras yo no tengo más dólares tengo que son peso y 100 pesos claro yo no tenía idea 100 pesos veía que se me iban los billetes como agua y decía como puede ser que 100 pesos claro si cuando yo me fui 100 pesos era un montón de plata cuando cuando volví me encuentro que el 100 pesos era nada te pregunté hoy por Ecuador pero vos que estuviste en varios lugares más también como no eran los argentinos o por ahí diferencian acá en Uruguay no diferencian ellos dicen el porteño que por ahí el que nos deja amar a nosotros que es más pedante me he cruzado con muchísimos en Ecuador muchísimos muchísimos una anécdota cortita te cuento estaba trabajando antes de agarrar como la coordinación de este club cuando llego a Ecuador trabajé como mesera y es apenas llegué a Ecuador y al mes fue que yo arranqué presentando el proyecto y puedo ingresar al club pero hasta que arranqué arranqué como mesera que en ese en ese restaurante todos los que llegaban los argentinos caíamos ahí a trabajar entonces ya medio como que sabíamos y argentinos que iban también a consumir? iban sí 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 y había un un barman que era argentino y yo me acuerdo que estaba secando los platos así acomodando que ya me tocaba entrar al turno y yo lo escuchaba que hablaba y decía no porque Argentina es lo más pero lo mejor decía era bueno lo mejor la gente vía y pie está en Buenos Aires en Capital y yo lo escuchaba yo nada no decía nada y un compañero mío que sabía que yo era de Colón de Entre Ríos dice pero si hay otras provincias le decía no 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 yo conozco Entre Ríos conozco sentí nombrar no pero lo mejor está en Capital lo otro no existe entonces agarra y este mi compañero le dice tú sabes tú sabes que ella es de otra provincia ah sí me dice rojo estaba digo de dónde sos me dice soy de Entre Ríos ah bueno pero de dónde de Colón ah pero Colón es otra cosa claro pero así nos encontramos con uff entonces hay a veces nos meten a todos por ahí en la misma bolsa y y no es tan así no no es tan así hay gente y hay de todo en todos lados te encontrás con gente pedante arrogante en todas las culturas te encontrás con y la verdad es que no en todas las culturas lo mismo no somos hay por ahí sí el cubano me decía también bueno tenemos dos cubanos allí en el parque el otro es Ruperto Herrera que el papá diría el Ministro de Deporte allí en presidente de la Confederación de Básquet y vicepresidente del Comité Olímpico o sea muy vinculado ellos dicen que por ahí nosotros sufrimos mucho sedentarismo por eso es tanto obesidad en los otros lugares también es lo mismo o hay más actividades físicas que en Argentina en Ecuador esta es relativamente puedo decir que está un poquito como acá en algunas cosas están un poco más adelantados porque ellos traen viajan mucho están muy en contacto con el gringo con el norteamericano entonces traen mucha mucho el tema de ahí no entonces en algunas cosas en la rama del fitness Costa Rica ni hablar mucho más cuanto más arriba más más tranquilizado le digo yo en Ecuador se canta el cumpleaños feliz primero Happy Birthday en inglés y después en español te lo juro te lo juro y en Costa Rica son las dos monedas el dólar y el colón y es a precio vos vivís ahí como local pero estás pagando a precio dólar o sea que bárbaro por eso no tanto en Cuba que Cuba medio que siempre estuvo en contra de por allí sí pero de Islas Caimán para abajo está muy chanquilizado Puerto Rico está chanquilizado también o sea mucho conseguimos mucho su cultura por eso te digo a veces también cuando miramos mucho televisión nosotros y vemos y Guayaquil es muy hay lugares en Guayaquil que vos ves hoy es muy miaminesco ¿ah sí? sí 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 muy de Miami mucha palmera mucha experiencia Daniela llegué acá en Colón pero vos decís yo a veces siempre digo sí pero no hay como mi Colón yo siempre le digo robo la frase de mi prócer cololense el doctor amigo Juan Quiroz dice hay que querer a Colón como la ciudad más linda del mundo y mirá que hay lugares lindos acá está en lugares preciosos pero Colón tiene su encanto está en lugares maravillosos realmente o sea Costa Rica es divino o sea es bellísimo Nicaragua tiene unas playas espectaculares Colombia no conocí la parte de playas pero conocí Bogotá conocí Cali Bogotá es hermoso Venezuela no fui a la parte de playas pero la gente también es muy agradable o sea sí bueno Brasil Perú viste he conocido lugares pero siempre decís yo vuelvo a mi cultura yo vuelvo a mi Colón todo hermoso el mar espectacular hermoso pero dejame con mi río qué lindo qué lindo me lo cuenta sí sí estamos bien amigo porque uno dice no realmente a veces hay que conocer otros lugares hemos conocido lugares lindos también pero llegás a hacer el balance final y decís no a Colón no lo cambiamos por nada bueno y el tema de de las amistades y esa costumbre que tiene el argentino de juntarse que cualquier excusa es buena para juntarse tomarse una cerveza tomarse un mate nos tomamos un café comemos algo eso no lo he encontrado en otro lado te digo la verdad no no somos no son tan hospitalarios como somos nosotros de abrirle viene viene gente y no tiene donde quedar si vuelve a abrir la puerta y le decís tirate acá en el colchón acostate y mañana buscá dónde quedarte no 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 nosotros nosotros en Ecuador en Guayaquil Pichi llegaba el sábado a las 5 o 6 de la tarde mandaba un mensaje que decía estoy prendiendo el fuego y nos juntamos Seba la mujer los hijos mi mamá entre nosotros a juntarnos a comer un asado a poner música a bailar a jugar un pool en la casa de Pichi hacíamos eso nos juntábamos mucho entre nosotros porque no tiene por ahí el ecuatoriano eso de de juntarse después del trabajo y decir vamos a tomar una cerveza o sea no no que lindo lo que vamos a ir ahora si nos da la autorización acá nuestro a la segunda pausa comercial y por supuesto vamos a compartir en el tercer bloque toda la experiencia de Daniela con su grupo con la chica el grupo está esperando y nos van a nombrar si ya vienen chicas ya vienen por lo tanto ya nos vamos a estar agregando ya en el corte de algunas fotitos para que vayan mirando y lo que está deleitando aquí su propio ¿no? espectacular hasta que se sigan mirando amigas vamos a la pausa comercial y ya volvemos con el final en Somos de Acá hoy Daniela de César muy bien seguimos compartiendo más Somos de Acá hoy nos acompaña Daniela de César y ya en este final justamente en el tercer bloque de este programa vamos a comenzar a hablar más que nada ya del local el ámbito local ya hay muchas chicas esperando van a nombrar todo el grupo ¿cómo se llama el grupo? DDC DDC Fitness DDC Fitness las chicas que por supuesto están esperando allí el saludo pero venís a Colón decís vos ya trayendo todo ese aroma de los mares del Mediterráneo tropical pero también tenemos lo nuestro ¿no? decíamos también Colón tiene su partecita no sé si tropical pero algo medio parecido similar también allí al Caribe ¿no? sí ¿viste la frase esa que dice uno vuelve a los lugares donde fue feliz? sí mira vos y uno termina volviendo donde fue feliz y Colón a mí me hizo muy feliz y yo decía sabía que iba a terminar no en Buenos Aires a mí cuando yo tomé la decisión de volverme me decían pero te volvés a Buenos Aires no yo me voy a Colón me vuelvo a Colón y sin dudarlo o sea nunca lo dudé que el momento que tomé la decisión de venirme estaba por comprarme una casa allá en Guayaquil en Guayaquil usted salió de Colón y te viniste a Colón mirá vos dijiste hoy también creo que en el segundo vlog con el primero que viniste a devolverle también a Colón por allí vos recordabas las polladas todo ese esfuerzo que se hizo que la gente colaboró qué lindo también qué gesto de tus hermanos también de traer la selección ya por el segundo año consecutivo tercer año creo que vienen a entrenar a Colón y ver estos espatorianos que anduvo un brasileño también que justamente es un rival de Pichi ¿no? y me andaban remando todos juntos acá haciendo su entrenamiento su pretemporada aquí en la ciudad de Colón que eso me gustó también hay que destacarlo ¿no? qué lindo que también tus hermanos piensen así como vos de venir a Colón de venir ellos siempre todos los años en febrero traen la selección y hacen una pretemporada acá un poco también les sirve de esparcimiento ¿no? porque los saca completamente del lugar de donde entrenan todos los días cambian un poco de aire digamos entonces y viajar y venir acá la pasan muy bien hacemos asado en casa y nos juntamos vamos a la isla nos juntamos a comer o sea la verdad que y entrenan ¿no? obviamente a veces las condiciones del río no son las mejores las más óptimas para andar en K1 pero se suelen meter a los arroyos también ¿no? ¿has remado últimamente? no la última vez que remé si me acuerdo en la foto cuando saliste con todo el grupo no 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 cuando llegué a Colón salí a remar con Luida una vez si pero yo estando en Ecuador me dediqué al crossfit que esa parte no la contamos no 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 a ver contame ya antes de empezar a me dediqué me dediqué en un momento eh bueno de todo estaba trabajando en el tenis club después me salió se me termina el contrato en el tenis club y me sale un trabajo en Machala que es una ciudad tres horas de Guayaquil en la provincia del Oro de ahí vienen todas las bananas para acá ¿así? ¿de Guayaquil? el oro el oro si de ahí salen es la capital del banano se llama ahí de ahí salen todas las bananas la banana bonita de Ecuador sale de ahí la banana de exportación sale de ahí bueno estuve viviendo en ese lugar un año eh me llamaron también para armar todo un gimnasio así que armé todo un gimnasio capacité gente fue entonces la banista de crossfit y de ahí cuando me quedo sin trabajo eh que también se me termina el contrato ahí digo empiezo a meterme un poco en esta disciplina que era medio nueva decía ¿qué es esto? ¿viste? me llamaba la atención y empecé a hacer crossfit y terminé compitiendo para Ecuador en crossfit en 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 una en deporte selección elite de crossfit ya para competir a nivel latinoamericano estaba entre 3.000 mujeres eh desde Islas Caimán hasta abajo se toma como Latinoamérica y había 3.000 mujeres compitiendo y tenían que entrar 48 bueno entre esas dentro ah no no te puedo creer dentro de esas 48 dentro de las 48 dentro de las 48 primeras de Latinoamérica y después de eso venía lo que viene a ser el regional de crossfit que se hacía en Guayaquil ese año y yo tenía posibilidad de estar entre el top 10 de América de Latinoamérica y competí con fiebre de ahí fue también que fue una de las cosas que a mí me sirvió después para volcarlo en mi experiencia en los entrenamientos ¿qué pasó? competir con fiebre o competir con malestar o competir enfermo o ir a entrenar enfermo no es bueno entonces yo competí con fiebre venía de una competencia hacía ya un mes la competencia de crossfit ya venía era un clasificatorio de 5 semanas muy dura eh y ya la última semana yo estaba con infección en garganta y me quedaba la última prueba clasificatoria y si no la hacía ya que me quedaba afuera y mi ego dijo yo puedo y competí con fiebre y me pasó algo muy loco ¿no? no, no, no lo que me pasó estaba haciendo un entrenamiento muy muy exigente y tenía la bacteria el streptococco de la garganta yo tuve una lesión en la muñeca en el momento que estaba entrenando y rompía algo adentro la bacteria que tenía en la garganta viajó por sangre y se me alojó en la lesión y tuve una artritis séptica en la mano y casi la pierdo la mano a cirugía me sacaron centímetros cúbicos de pus estuve ahí trac para al año de todo eso recuperando mi mano que no la recuperé del todo o sea fue y fueron pasando una serie de cosas de en la familia o sea yo me me mudé de casa estaba a punto de comprar una casa y una sobrina mía me dice tía este lugar donde te vas a mudar parece Colón me dice en un momento y a mí me hizo Colón le digo sí tenés razón era una ciudadela que era un barrio cerrado que era una reserva que había solamente de 170 hectáreas que había 150 casas nada más alejado de Guayaquil yo ya me había vuelto de este lugar de Machala y encuentro este lugar me enamoré de este lugar estaba a punto de comprarme una casa y me acuerdo que la dueña de la casa que me la estaba por vender me dice hagamos un crédito a 15 años y cuando me dice 15 años yo dije 15 años acá en Ecuador que hago no y ahí en ese momento mi mamá me dice yo capaz que me quede en Argentina no sé si no me quedo a vivir mis hermanos siendo su vida compromisos políticos que tienen para largo todavía en Ecuador mi mamá acá mi papá que hacía un mes atrás que se había caído y que yo sufriendo porque cuando vos estás lejos y le pasa algo a tu familia y no podés estar es tremendo fue como que fue un cúmulo de cosas que me llevaron a y lo más loco de todo que fue en el mejor momento que yo estaba profesionalmente ahí en Ecuador no se puede creer había agarrado un trabajo que lo buscaba hacía 8 años atrás que era como directora de deporte de un colegio que también el colegio más caro y más prestigioso de Guayaquil me dieron el cargo de directora de deporte y a los tres meses de estar ahí le digo me voy me vuelvo a Argentina también la casa el auto el trabajo todo el mejor momento mi hermano Pichi me decía pero Dani Argentina no está bien Argentina no está bueno le digo pero ¿sabes qué? no, no claro le quedó pero en un momento me acuerdo que fue el primero que le dije le digo Pichi yo me vuelvo a Argentina le dije en uno de esos asados que él convoca a las 5 de la tarde y vamos a comer un asado yo no le había dicho nada llego y le digo Pichi tomé una decisión me voy a Argentina no me digas nada no quiero saber nada se fue siguió haciendo otra cosa no me dio ni 5 y al rato viene me dice a ver ¿en serio que te va? sí le digo me vuelvo me vuelvo ya lo tengo decidido voy a poner en venta todo lo tengo decidido y me dijo bueno mira él me dice yo para moverme acá tengo que pedirle permiso a mis dos hijas a mi mujer al presidente a los ecuatorianos a mi otro hermano a todo el mundo y dice no puedo no puedo moverme de acá dice vos no tenés que pedirle permiso a nadie dice andate si tenés la posibilidad hacelo andate de última si ves que no es a los 3 meses te volvés no le digo yo no me vuelvo más le dije lloraba Pichi llorábamos y dijimos bueno no me voy y fue muy duro para Pichi también la partida nuestra de mi mamá y mía que éramos los que los que más estábamos y bueno después ellos se quedaron solos allá y yo arranqué acá mi mamá arrancó acá felice de la vida ningún nada por qué volver nada nada o sea no extraño absolutamente nada te extrañaste no 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 para nada no extraño absolutamente nada arrancaste de acá y arrancaste con un ritmo vertiginoso había y arranqué sí después de esos 6 meses que no sabía dónde estaba todavía ya arranqué a trabajar y el trabajo la actividad física que es lo que digo siempre yo la actividad física te saca de las depresiones te saca de esos momentos que te ayuda a decidir te ayuda a despejar la cabeza te mantiene un cerebro más activo te ayuda a gestionar más tus emociones y lo que hice un poco fue eso empecé a entrenar de nuevo estando acá en Colón me veías a las 11 de la noche corriendo empecé a entrenar de nuevo y empecé a dar clases y me metí en eso y empecé a estudiar me metí en la universidad a estudiar a distancia empecé a ocupar la cabeza y bueno y ahí empecé y ahí arrancó esto desde ese fitness arrancó el grupo ahora me va a contar cuánto justamente arranca ese grupo pero antes vamos a ponerle la parte dulce del programa acá porque viene llegando vista adelante amiga adelante adelante ahí está el postre y vos querés que la vista que la vista arranque pero vamos a arrancar vamos a arrancar que rico en el postre sacrocesino de los Popolines siempre le decimos y se me enoja a veces cada uno se enoja la gente todos dicen es como un postre chasca no, no hay un postre chasca es un postre genuino allí de la zona porque los abuelos de la familia Monzón crearon este postre abuelos que venían justamente de Europa esos gringos y esto acá es el obsequio que los Popolines le hacen al entrevistado ay no te puedo creer en serio que rico muchas gracias no y bueno con el tiempo lo hicieron los chicos y sacaron el primer premio y es el postre de la ciudad de San José Ita amiga de 10 que puntaje le ponemos en 11 yo le pongo en 11 en 11 espectacular por arriba gracias Ita muchas gracias y hasta la semana que viene gracias no de 10 en serio es un hocico tiene todo bien es generoso en su en su puntuación amiga docente de la amiga también hoy es la docencia de la cocina la verdadera artesana del sabor que tenemos en el programa Ita gracias Ita bueno amiga eh decías arrancaste ya con este grupo y se fue amalgamando más que nada porque yo a veces me toca yo voy al adontó que tiene justamente así el sindicato de la carne y todas las chicas cruzan siempre son las mismas y cada vez más cada vez más y que lindo esto ¿no? que se vayan contagiando las chicas chicas y a ver lo que pasa es que se yo lo que vine con la idea de a mi me gusta entrenar grupos ¿no? entonces yo decía ¿qué es lo que puedo hacer diferente? que pueda volcar todo mi aprendizaje mi experiencia no solo como 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 profe o como instructora sino mi experiencia personal a nivel deportivo a nivel personal a nivel de viaje de un montón de cosas tengo que volcarlo en algo eh que marque una diferencia era como un poco venía con eso craneando a ver qué hago qué hago y surge esto de los programas integrales de entrenamiento eh y que cada vez hay más gente que busca algo más integral de de verse bien no solo de afuera sino de adentro hacia afuera ¿no? de trabajar un poco la mente nuestro cerebro nuestro espíritu estar un poco más en armonía y y me fui metiendo un poco en eso de hacer programas integrales donde no solo vayas y entrenes la parte física sino que tengas una parte social que te hace bien al alma el hecho de ayudar a alguien eh que puedas tener charlas de aprendizaje porque eso va a mejorar tu 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 cerebro que puedas hacer otras actividades donde vos te saquen de tu zona de confort por ejemplo que hicimos con con Pablito Blan estábamos hablando recién hicimos eh una clase de destrezas y de gimnasia deportiva para adultos y vos tenías que ver gente de sesenta y pico de años haciendo roles que nunca en su vida lo habían hecho ni siquiera en primaria la vuelta a carnero o sea en trampolines saltando en trampolines o sea de el hecho de sacar a la persona de la zona de confort de romper miedos de conocer el cuerpo a ver hasta dónde puedo llegar qué es lo que puedo hacer con mi cuerpo eh escucharme que un poco lo que aprendí con mi mano de este accidente que tuve es decir bueno escuchá tu cuerpo no dejes más que tu cabeza te siga manejando sino escuchá que tu cuerpo te está diciendo basta tenés una fiebre tenés una enfermedad tenés que parar igual que lo compartas también nombrás a Pablo también varios profes también que están con vos a veces eh a través de estos eventos que vas que venís organizando ya me lo vas a contar que es fácil organizar eventos y vos estás en eso también eh tenés deportólogo tenés también eh la posibilidad de de ser conocida a través del deporte hablamos de nataliamente hoy los olímpicos aquí Pichi eh Castriel eh bueno eh como entrenador como entrenador ahora que armé el evento eh este que pasó eh el hecho de 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 me daba mucha satisfacción cuando llamaba a alguien y a Julio Félix por ejemplo Julio lo llamo y me dice mira no sé qué vas a hacer pero contá conmigo o sea eso a mí me daba mucha satisfacción porque fue el hecho de 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 un poco dio frutos del trabajo de hormiga que hice eh y un y la gente empezó a entender de qué se tratan los programas de entrenamiento y empezó a conocerse de ese eh y cada vez se suma más gente por eso por el hecho de estar bien el bienestar estar bien ¿no? eh de de buscar un poco equilibrar cuerpo mente espíritu ¿no? en un entrenamiento porque vos tenés una parte social en ese grupo de entrenamiento muy importante hay gente que no entrena sin embargo va igual asiste al entrenamiento por el hecho de contagiarse la buena onda la risa o sea ahí está el secreto eh 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 yo creo que viene básicamente está la esencia de deseo ahí la gente que llega por primera vez vos generalmente vas a un lugar por ahí que si te no no sabés cómo entrenar o no sabés cómo ir o te da pereza o te da vergüenza entrar a un gimnasio porque te van a mirar porque esto lo otro miles de prejuicios que uno se pone pero lo que no pasa ahí adentro es esto entran y automáticamente es una risa porque dice bienvenido a la secta le decimos viste y empezamos la risa o sea ya es otro clima la verdad que no por eso digo vos te fués formando todo esto de como experiencia eh o sea tu personalidad eh tu manera de trabajar me dijiste que estuviste trabajando en Guayaquil en Anón con varones casi cuatro años el proyecto que hiciste que no fue fácil bueno yo te veo hoy disertando eh en varias veces en varias oportunidades estuvimos eh no le tenés miedo al micrófono que no es poca cosa eh como me decía el cubano que carisma que tienes te fuiste de otra vida te acuerdan te invitamos a a ti al dirigente deportivo encaraste el micrófono ah los nervios que tenía tenés nervios estaba no nervios sino porque decía que hago acá decía yo porque eran todos todos los dirigentes deportivos y yo decía ajá y yo y bueno como decía el cubano como te destaca el carisma tuyo como te expresa y como le entras a la gente por eso digo te golpeaste primero sí me golpeé me tocó me tocó un poco tener un cuando estuve en ese club eh tuve que tener un liderazgo agresivo al principio por eso digo estás fuerte te sentís bien digamos no fuerte te sentís bien dirigiéndote a las personas y vos ves que te prestan atención por eso digo lo que pasa es que creo que eso lo lo he ganado esa confianza por ahí esa autoconfianza por ahí la la he ganado a través de de todos estos años y de estas experiencias porque eso es lo que te forma eso es lo que te forma no solo lo bueno creo que lo lo malo es lo que más te 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 hace aprender ¿no? las experiencias que has pasado malas me parece y a todos a todo nivel nos pasa lo mismo me parece que las buenas experiencias están pero las malas son las que te forjan me parece ¿no? o sea y y Ecuador me ha dado mucho mucha paliza eh no es fácil estar en otro país no es fácil empezar de cero en otro país eh estás todo el tiempo estás con una pataca te queda algo por hacer algo por realizar eh algún objetivo que tengas si yo quiero mi propio club tu propio club o sea me encantaría eh es un sueño que tengo ¿no? un club con con distintas disciplinas con distintas disciplinas me encantaría tener mi propio club y que tenga una parte náutica importante totalmente si 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 me me encantaría si un complejo con mi club o si estoy estoy buscando inversionistas jajaja no lo tiro un chiste pero es un sueño es un sueño o sea vos me decís ¿cuál es tu sueño máximo? y me encantaría tener mi propio club y poder eh tener mucha disciplina tener mucha gente a cargo hay que seguir hay que seguir que justamente estuvo también allí en tu evento eso es un sueño con Marcelo si 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 te digo eh no he descabellado la idea que te hago ojalá si no me puedas sumar eh hemos sido fundadores mirá que chavien Daniela pero te digo soñando de la liga de veteranos año 2000 de la liga de fútbol femenino 2005 de chileses 2008 ¿vamos por el club de Daniela? eh vamos a estar también contando el club de DC el club de DC oh se viene se viene eh ya empezamos a anotar no y además hablábamos mucho con Pichi y Seba estamos ellos están haciendo cosas porque en un futuro su ADN está acá también por eso algún día lo vamos a tener también en algún momento ellos están haciendo cosas para volverse están en lo suyo pero están haciendo con la mirada un poco también de volverse siempre querés volver amigos sabemos que en los tiempos en los medios premian Dani estaremos hablando bastante pero hay miles de anécdotas y cosas un solo programa no 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 alcanza pero queda abierto para un próximo eh la última te dejo Dani esta es tu cámara un mensaje final a toda la sociedad de Colón de la zona bueno de todos los lugares que ven a través de de las redes sociales el programa a través de tu experiencia de vida que le podemos decir a la gente ahí hablo bueno eh yo después de toda la experiencia y de mis años deportivos y de mis años de estudio y de capacitaciones y de formación personal profesional eh aprendí que no no voy a tener el resultado un resultado distinto si sigo haciendo lo mismo ¿no? entonces me parece que si uno quiere hacer un cambio realmente en su vida eh tiene que mover la pata hay que mover la ficha ¿no? y... y me parece que hacer hacer actividad física que es mi campo eh... es un camino es un camino es un camino hacia empezar a sentirse mejor con... con vos mismo empezar a sentirte eh... con más vitalidad eh... ya tu metabolismo empieza a cambiar tu forma de ver encarar el día arranca de otra manera eh... tus pulmones empiezan a limpiar tu sangre te empieza se empieza a oxigenar tu... y tu visión hacia el futuro tiene... otro color entonces me parece que la actividad física y lo digo desde lo más profundo de mi corazón de haber atravesado muchísimas cosas genera emociones muy positivas y pueden hacer un cambio radical en la vida de una persona eh... evitando muchísimas enfermedades y sobre todo enfermedades mentales ¿no? que son tan terroríficas no sólo para el que la padece sino para todo su entorno eh... y pregúntate en realidad cómo querés llegar a tu vejez eh... querés que te estén cambiando o querés llegar con esa vitalidad que salen esas personas en la propaganda porque eso existe de verdad no es sólo propaganda podemos llegar mejor y creo que la actividad física si todo el mundo hiciera actividad física tendríamos realmente y no es eh... una frase bonita ni trillada tendríamos un mundo mejor porque la gente estaría más feliz Daniela gracias por venir amiga por favor qué reflexión me quedó y me hizo quedar la ficha tac así que te espero cómo querés llegar vamos a ir vamos a ir porque mirá lo que dijiste y yo me veo de ese lado cómo querés llegar a tu... a tu parte adulta ¿no? a que te cambien que no es nada lindo ¿no? llegar deteriorado físicamente o llegar bien yo... yo vi a mi viejo de 82 años se hizo la vereda que todo el barrio que le quedó 82 años hormigoneando no sé cuántas canchadas hormigones 82 años el viejo ¿no es cierto? el grupo el grupo el grupo mismo te lleva hacer actividad en grupo es fundamental amiga muchas gracias por venir no, por favor gracias a vos Abelito gracias al pato y gracias por este espacio la verdad la pasé genial hermoso esperemos que el programa haya sido del agrado de todos ustedes realmente una grande de aquí de nuestro deporte por ahí muchos chicos no la conocen la dañera ahora la están sacando por el hermano el pichi claro pero la campeona nuestra que tuvimos en la infancia como dijo Pichi abrí vos ahora estás abriendo vos para que nosotros vengamos a ese círculo la verdad que lo vamos a esperar a Pichi y a Seba como todos los años pero algún día por eso digo hoy tienen su vida sus compromisos ojalá que lo siga y le siga yendo bien ¿no? este es el primer plano mundial mundial del deporte que es el canotaje ¿no? ojalá tengamos pronto aquí amigos hasta la semana que viene chau